Música 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 Hola chicos aquí y aquí me ha aparecido un tutorial sobre como hacer un efecto espejo en minecraft Vale, es un tutorial bastante corto se me va a quedar Pero bueno, voy a intentar explicar cosas Que, las cuales tenéis que tener en cuenta En fin, como estáis viendo Vale, aquí he cometido un fallo, osea pero que me fallo En fin, voy a poner esto Y bueno, como estáis viendo esta es una especie de espejo De efecto espejo, vale, pese a que no se ve Mi personaje Lo cual pues me parece normal No, porque sería bastante difícil Que se viese mi personaje Pues, como estáis viendo Pues queda bastante llulo por el hecho de que En fin, que parece que sea un espejo Realmente, a lo mejor El tema de ponerle este tipo de cristal Pues no es el mejor cristal que podáis poner Pero bueno, en fin Lo que importa es como se vea, no? La verdad es que es algo que me sorprendió Cuando lo vi por primera vez en un tutorial Y no sé, realmente me gustó, vale Y por eso lo he traído ahora Porque seguramente hay mucha gente que ya lo conozca Y aunque no lo conozcáis sabréis como se hace Pero bueno, os lo quiero enseñar para gente que lo tenga Osea, que lo quiera tener en cuenta Para algún mapa de aventuras o lo que sea, vale? En fin, la cuestión ¿Qué os podría decir? Por ejemplo, siempre hay que tener en cuenta El tema de las luces Es que a ver, es que no sé qué explicar exactamente Así que por eso voy a explicar el tema de las luces Y cosas que tienes que tener en cuenta Porque supongo que ya sabéis como se hace, no? Simplemente pues tienes que copiarlo Exactamente igual, solo que en el otro lado, vale? Bueno, exactamente igual no porque Sino que como movido Pero como, bueno, ya sabéis Osea, no es exacto Osea, es igual pero Como desplazado lateralmente A un lado y puesto así como Como igual pero al revés Es que no sé como decirlo En fin, la cuestión No voy a explicar como se hace eso Porque es que ya lo tienes que saber Osea, simplemente puede ser cristal que será el espejo Y lo demás completamente Osea, lo demás simplemente lo copiáis y ya está Como veis, muevo esto y Osea, no se mueve ahí, vale? Osea, para que veáis que esto no es ningún espejo ni nada, vale? Para gente que no se lo crea Porque no sé, me parece impactante esto No sé, no sé como decirlo pero me gusta mucho En fin, por cosas que tenéis que tener en cuenta Por ejemplo, el tema de iluminación Siempre poned las luces donde hayan luces Es decir, no hagáis un efecto espejo Y que por ejemplo, ehm Aquí que haya una especie de pasiguito, no? Como si esto estuviese en vuestra casa Y que no, osea, no pongáis por ejemplo Ay mierda tío No pongáis una antorcha por aquí Y por el otro lado no pongáis nada Es decir, que parezca realmente espejo, vale? Porque si no, como es cierto, se veía así Bastante cutre, pero bueno Sirve para el ejemplo que os quiero dar Se vería así un poco como Con antorcha, no? Como si fuese un pasadizo y eso Pero claro, no se vería nada Por eso siempre hay que tener en cuenta el tema de No solo iluminación, sino Lo que ponéis en cada lado o no Osea, siempre mirando exactamente lo que ponéis y eso Pero también, eh, una cosa que os tendría que decir Y es que si vais a hacer esta, esta Osea, este efecto espejo Hacedlo siempre, pues intentadlo hacer En casas que estén hechas, por ejemplo Dentro de una montaña, o bajo la tierra, o lo que sea, vale? Porque si hacéis una cosa en un exterior Por ejemplo, imaginaos que tenéis una casa Una mansión, o lo que sea En el exterior, y queréis hacer un doble baño Osea, bueno, un doble baño y yo doble baño Porque realmente lo que he hecho es copiar el baño, no? Pero bueno, si queréis hacer el efecto espejo Pues, eh, os va a quedar mal, no? Así que tenéis que pensar Eh, vais a hacer que quede mal Solo para poner un espejo O no ponéis el espejo y queda bien Osea, siempre pensáis en eso, vale? No, no vaya a ser que, pues, quede mal O a lo mejor conseguís camuflarlo, no? Osea, a lo mejor lo podéis camuflar Aunque sea una, una casa en exterior A lo mejor conseguís camuflarlo, yo que sé Poniendo parrides, o Yo que sé, poniendo algo por encima Por ejemplo, tapándolo en una especie de montañita O lo que sea, no? Osea, siempre os lo dejo a vuestra elección Pero bueno Eh, siempre, pues Pensad en eso Antes de gastar los materiales Seguramente en modo supervivencia O en algún servidor Antes de gastar los materiales Pues, para hacer esto, no? Porque siempre Aunque no sea muy difícil Te quema un poco de tiempo Y si os podéis ahorrar ese tiempo Y conseguirlo No sé Y dedicarlo para conseguir diamantes O cualquier cosa Pues mejor que mejor Así que nada, chicos Ahora sí No sé que más deciros Espero que os haya gustado el vídeo Le podéis dar a like Y bueno, chicos Recordad que si tenéis un canal Y lo queréis promocionar en el mío Simplemente ir a la descripción Y darle a mostrar más Evidentemente Y veréis un apartado Que es para... Bueno, donde están todos los requisitos Para promocionar Para que... O sea... Joder Para que yo os promocione mi canal Así que nada, chicos Una vez dicho esto Espero que os haya gustado Le podéis dar a like Joder, favoritos, suscribiros Y nada, que me despido Y hasta el siguiente vídeo Joder, es que... Algún día... Me despidire bien Os lo prometo, chicos Os lo prometo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!